En el filo de los artrópodos tenemos el subfilo pentastómida. Los pentastómidas son un grupo de gusanos que son parásitos, todos los pentastómidas son parásitos parecidos a los artrópodos, pero que carecen de sus apomorfias. Y deben por tanto situarse fuera de los artrópodos en el sentido estricto. No son crustáceos. Las siguientes apomorfias sitúan a los pentastómidas dentro de los egdisozoa. Una apomorfia es un rasgo de carácter biológico, evolutivamente novedoso. Es principalmente una novedad, tiene un organismo. Las siguientes apomorfias sitúan a los pentastómidas dentro de los egdisozoa, como lo son la presencia de un hemocele, la presencia de beta-quitina en la cutícula, los garfios del aparato penetrante tienen cutícula, la parte anterior y posterior del tracto digestivo está quitinizado. Presentan ecdisis, probablemente controlada por hormonas, no tienen... Aquí vemos donde se encuentra hasta el filoartrópodos y en el subfilo, onicóforos, tardígrados y pentastómidos, los trilobites, más abajo que liserados y mandibulatos. En la morfología externa, tienen un cuerpo alargado, aplanado o cilíndrico, con simetría bilateral y dividido en dos regiones, cefalotórax y tronco. En el cefalotórax está la boca en posición ventral. Carece de mandíbulas, tiene dos pares de ganchos retráctiles y papilas. En el tronco, son anillos poco marcados, como se puede ver en la imagen. Aspecto vermiforme o aplanado dorso-ventralmente. Presencia de células funcionales sensoriales. No presentan patas. En su morfología interna, tenemos lo que es el sistema digestivo, sistema nervioso, sistema muscular, sistema reproductor masculino y sistema reproductor femenino. Presenta diformismo sexual. Aquí tenemos otra imagen de lo que es la morfología interna. Ojalá se lleguen a notar bien lo que son las partes, los números. Los adultos parasitan a distintas regiones el tracto respiratorio de vertebrados de vida aérea. Por ejemplo, la cavidad bucal, rinofaringea, traque y pulmones. Aquí es donde habitan los pentastómidos. Las formas larvarias se localizan en las vísceras del hospedador intermediario, o sea, HI. Se nutren a partir de la sangre de sus hospedadores y del tejido tisular. En su ciclo biológico, dice que está adaptado al endoparasitismo, obligado en el tracto respiratorio de vertebrados. Algunos tienen un ciclo directo, otros pueden tener dos o más huéspedes intermediarios, como lo son insectos, peces, anfibios, reptiles, etc. El huésped intermedio es el que la larva, el huésped intermedio es donde se va a desarrollar la larva, que es la primera larva. Después, en el huésped definitivo, se desarrolla la larva hasta alcanzar una madurez sexual. La inseminación se produce una única vez durante la vida de las hembras. Aquí tenemos este ciclo de vida, el cual el pentastómido parasita al perro, el perro lo saca por medio de sus heces fecales, parasita a lo que es una planta. Y los que se alimentan de esta planta, aquí pusieron por ejemplo un ratón o simplemente están ahí en el monte, lo inhalan, es un ratón. Y el ser humano puede estar en cualquiera de estas partes, ya que por medio del consumo de vegetales mal lavados o falta de higiene de uno mismo, incluso al estar en contacto con estos animales, pues puede ser infectado, ya que son parásitos los pentastómidos. La hembra pone los huevos en las vías superiores del huésped definitivo, HD, del cual salen las fosas nasales o por las heces. El hospedador intermediario, HI, las incorpora al comer hierbas o al beber agua. Al ser ingeridas por el HI, nace la larva con cuatro extremidades. Perfora la pared del intestino y por la sangre se dirige a los ganglios, linfáticos, vísceras, como lo son el riñón y el hígado, donde se enquista. Finalmente pasa a ninfa infestiva, con dos ganchos y cuerpo anillado. Cuando el HD ingiere un HI, la larva o ninfa migra a los senos y fosas nasales, donde se transforma en un adulto. La hembra o biplena reinicia el ciclo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!